¡Suscríbete! Y decirte que te quiero ¡Suscríbete! En este programa, a toda la gente que nos acompaña, a toda la banda que hoy hace acto de presencia en ese lugar. Vamos a pedirle a la camarógrafa que se grave este número porque lo vamos a subir al canal del Sonido de la Rumba. Y también lo vamos a grabar en este compacto volumen número uno de la noche aquí en Jiquipilco, Estado de México. A toda la banda que hoy nos acompaña, mil gracias, bienvenidos hoy a la frecuencia del Sonido de la Rumba Marocena. Ingeniero Lobelto, no tengo medios, último pódulo. Por favor, a toda la banda que hoy nos acompaña, mil gracias, bienvenidos hoy a ese lugar. La frecuencia, Hermita Zaragoza. Vamos adelante jóvenes, todo el mundo a bailar. Nada más y a menos en este programa. Hoy, Hermita Zaragoza, a toda la gente que hoy nos acompaña. Señores, el primer video que se va, nada más y a menos que al canal del Sonido de la Rumba Marocena. Vamos a bailar, señores, todo el mundo a la pizza, el número nos dice hoy. Vamos a bailar, señores. Echan el sabor. Vamos a bailar sabroso. Todo el mundo a la pizza. Y dice, y dice, esta noche en la rumba. ¡Hale! ¡Hale bonito papá! ¡Toda la banda! ¡Todo el mundo a bailar esta noche! ¡Eso! ¡Échale suave! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Cumbia! 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 ¡La rumba! ¡Hale bonito! Pensaron que no íbamos a venir. Ya se la pelaron, ya estamos aquí. Porque presumimos. ¡Familia viramona! ¡Siempre con el chico de la noche! ¡Vamos a bailar! Porque estamos en la esquina fumando mota. ¡Viva su señora! Y se dejo en toda la falta. Todos esos chabilocos. ¡Vamoso Cholo! ¡De la CBA! ¡Y su carna del famoso R! ¡Vamos a bailar! ¡La coca con la coca! ¡La coca con la corazón! ¡La mejor organización escatos! ¡El pelón, el pierna, se enrolla! ¡Picante, chino, churros! ¡Purro, ojos, pancho! ¡El famoso Polo! ¡Chiva, morro! ¡Toda la banda presente! ¡Todos los escatos son! ¡Vamos, Pacín! ¡Vamos a bailar! ¡Porque somos inalcanzables! ¡Pero sin unicos y originales! Podemos los chavitos de la 4 y el famoso Nano! ¡Chavilocos de la 7! ¡El famoso Cholo! ¡La la la! ¡Vamos a bailar! ¡Se us cierra de dioses! ¡Y faraones! ¡Donde los dioses se hacen dioses! Y la cerveza no dura nada Todos los mismos HS Toda la vida Vamos a decir Mira que suave Cuando te fumes un cigarrillo y el humo te haga llorar Recuerda que los chavinosos siempre te vamos a apoyar El famoso chavo de la CBA Y el famoso de la R No te trajo una manta porque no la puede hacer Pero te traje a mi banda para que la deshaconecer Todos los chicos más de Manolo, Jumpy, Enrique, Stony Todos los que faltaban Banda de su rombazo, papá Mamadilla, mamadilla Cumbia Cumbia El ingeniero novento Dale Chichiflín Dale sabroso, papá Porque somos como las famos en subir y subir Chavitos en la 4 de diciembre Hasta morir Para el famoso Pérez El mar del cabeza Hacen la normal Desde Lomita hermosa Allí siempre y para siempre contienen Mira que sabón Mamadilla, mamadilla Aquí estamos en la bola de Vicente Y Beatriz Esta noche Lobo de Hidalgo, Jiqui, Pinto, Estalo de México Un rompazo de madraso Porque en la calle te encontré A un bajabundo Jodos los chavitos Con mejores del rumbo El famoso Choros en la Chevy Que bonito suena Que bonito suena Mira que chavos Mira que chavos Toda la banda presente Toda la banda de Zapartonoxonix Vaya sea con nosotros, ya te ves Y carnal el tato Y carnal el famoso Edgarra Y carnal el chos Todos los gorros, qué locos Qué locos Aparto, no sonidora Como dice, como dice Todo el estado de la rumba Todos los guapos insensibles Todos los caos forever Todos los botonjas 13 El famosísimo forever El carlota El barranco El choque Toda la boda presente esa noche ¡Vamos a dice! Ya no presupa una mujer hermosa Ya presupa llevándote a la más padronza Organización TBS Papilla, miramola Mónico del chico de la noche Fumbio Mira que sabor Fumbio Fumbio Vale bonito Todos los caos forever Está mordito, es lo mordito Fumbio Dice que dice Esa noche la rumba 1, 2, 1 ¡Móla de él! ¡Ay, caramba! ¡Vamos a disar! ¡El sabor! ¡Esta noche del rubito se hará gozar! ¡No sé dónde se baila y se goza! ¡Y se fuma de esa cosa apestosa! ¡Oh, pero qué sabrosa! Porque la presencia de los novios de los hermanos de la novia y los hermanos del novio porque la presencia aquí en Camila En la cocina ¡El sabor! ¡Así se baila, así se goza! ¡Aquí es Fiquipilco! ¡Con la rumba! ¡Todos los chaminotos de las Eves son la banda de lobita hermosa, hermosa! ¡Bienvenidos a la frecuencia Hermita Zaragoza! Aquí en Loma Hidalgo, Jiquipilco, Estado de México A toda mi bandota que hoy nos hacen, por favor, de acompañarnos ¡Mil gracias! ¡Bienvenidos! ¡Ahí está, papá! Ya tengo medios de este lado ¡Qué bonito se escucha! ¡Eso! ¡Lanamos saludos a las Eves son los chaminotos! ¡Oye, está con nosotros! ¡Bienvenidos! Móvenes sotinamos La presencia de la rumba ¡Gracias!